Pasamos a las interpelaciones. Interpelación sobrepuesta en marcha del modelo Matrix para el tratamiento psicosocial intensivo de las adiciones en el ámbito perniciario, formulada por don Víctor Martínez Muñoz del Grupo Parlamentario Popular. El señor Domingo Coronado tiene la palabra para formular la interpelación. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor presidente, consejeros y consejeras. Buenas tardes al público, a la ciudadanía que nos acompaña. Bueno, miren, voy a intentar conseguir atraer su atención diciéndoles que vamos a hablar de una población especialmente vulnerable, que vamos a hablar de derechos de hombres y mujeres de los que habitualmente no forman parte del escaparate de nuestras vidas. Vamos a hablar, señorías, como seguramente habrán deducido de la interpelación que también ha interpretado nuestra presidenta, de la población reclusa. población que tiene garantizados determinados derechos por nuestra Constitución española, que no les voy a leer los contenidos en el artículo 25.2, pero que yo básicamente voy a intentar argumentarles que lo que no hay derecho es que, tal y como está orientado el sistema penitenciario español, cuando las personas entran en la cárcel en unas condiciones determinadas, después no salgan como tienen que salir y, desde luego, en ningún caso pueden salir peor de lo que entraron. Miren, la sociedad española tenía claro hace ya más de tres décadas que las prisiones no podían ser solas ni, fundamentalmente, espacios de exclusión. Por eso, nuestro sistema penitenciario se sitúa en la orientación a la reinserción y el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad. Sin renegar del efecto intimidatorio de la privación de libertad, su mayor eficacia se consigue cuando, además de confiscar o de confinar al agresor, éste recibe una formación que le proporcione las capacidades apropiadas para que en el futuro pueda subsistir sin recurrir de nuevo al delito. La delincuencia, señorías, proviene de la voluntad de alguien en violentar las normas sociales. Esa responsabilidad existe. Las decisiones humanas son libres y responsables. Ni problemas de salud, ni drogodependencias, ni dificultades económicas y mucho menos concepciones religiosas o políticas pueden justificar que se cometan ilegalidades, injusticias o crímenes. Nada justifica la violencia, el robo, la extorsión, los ataques o la libertad de nuestros semejantes. Pero es necesario, señorías, hacer hincapié en el hecho que nos revelan las frías estadísticas y es que en las prisiones en España y también en el conjunto de los países europeos, un alto porcentaje de internos sufren de enfermedades mentales que no han adquirido en la cárcel, padecen de drogodependencias y presentan un bajo nivel educativo, con antecedentes de fracaso escolar, la mayoría no han tenido nunca un empleo estable y muchos han padecido en su infancia abusos, malos tratos y abandonos. En resumen, que en las cárceles se concentran mayoritariamente el resultado de algunos de nuestros fracasos como sociedad. Miren, la última legislatura terminó con un 12% de descenso de la población reclusa en España. Eso es según un informe del Defensor del Pueblo del año 2015. Al finalizar el año 2015 había en España 61.835 personas repartidas en los 98 centros penitenciarios del país. De ellas, el 92% eran hombres y el 7,7% eran mujeres, 57.073 hombres y 4.762 mujeres. En el año 2014, que es el año del que tenemos estadísticas, se produjeron en las cárceles españolas la muerte de 128 personas. Las cifras más bajas desde el año 2003, que es desde donde arranca la serie histórica. Es relevante el número de muertes y es relevante de qué murieron esas personas. 12 de esas personas murieron por el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana adquirida. 25 por reacciones adversas al consumo de drogas y 24 se suicidaron. 67 tuvieron una muerte que hubieran tenido en la sociedad civil, por decirlo de alguna manera. Es decir, el 50%, señorías, de las muertes en las cárceles españolas tuvieron relación con lo que podríamos denominar nosotros trastornos del comportamiento. He intentado, señorías, hacer un diagnóstico seguramente no excesivamente fino de lo que ocurre en las cárceles españolas. Ahora, lo que tenemos que hablar es de lo que hacemos desde las Administraciones públicas para que eso se minimice, para que eso no ocurra, para que las personas, cuando salgan de allí, salgan en mejores condiciones de las que entraron todavía. Es decir, vamos a ver qué respuesta se da desde el Gobierno regional, qué respuesta se da desde la Consejería de Sanidad a ese diagnóstico que yo acabo de realizar. Por eso, señora consejera, habiendo el Consejo de Gobierno acordado la puesta en marcha del modelo matriz para el tratamiento psicosocial intensivo de las adicciones en el ámbito penitenciario, interpelo a la consejera de Sanidad para que explique las razones para su puesta en marcha. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Coronado. Para respuesta, tiene la palabra la señora Guillén. Buenas tardes, señora presidenta, señorías, compañeros del Consejo de Gobierno, público que nos acompaña. Gracias, señor Coronado. Gracias por interesarse por el modelo matriz del ámbito penitenciario. Usted conoce perfectamente los esfuerzos que desde el Gobierno regional se vienen realizando por prevenir el consumo de drogas entre la población y en buscar vías para la reinserción de quienes la drogodependencia los han condenado a la exclusión social. Y, además, hemos tratado siempre de hallar la vertiente innovadora en todas las acciones que hemos emprendido en este campo. Huelga recordar, aunque no sea objeto de esta interpelación, el programa Argos, ampliamente reconocido y premiado, incluso con el galardón Reina Sofía contra la drogadicción. Argos es un programa de intervención comunitaria dirigido a la prevención del consumo en jóvenes y en mujeres embarazadas o lactando y plantea intervenciones comunitarias que interrelacionan centros educativos con centros de salud y que, por tanto, implican al conjunto de la comunidad en acciones de prevención y concienciación, utilizando como eje central de la acción la atención primaria. Argos fue un proyecto innovador y, de esta misma forma, podemos considerar el modelo Matrix. Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tiene catalogado el modelo Matrix como una buena práctica, por cuanto constituye un modelo con evidencia empírica en el tratamiento de la dependencia al alcohol, cannabis y cocaína. Este modelo se encuentra incorporado desde el año 2011 en la red de salud mental y drogodependencias a nivel de atención especializada del Servicio Murciano de Salud. Con la implantación de este sistema, la idea es, en la medida de lo posible, homogeneizar, dar continuidad asistencial y disminuir la variabilidad clínica del proceso de deshabituación. Para ello, contamos con tres centros acreditados, 240 terapeutas entrenados y cinco supervisores clínicos y más de 1.100 pacientes tratados. En este proceso, la aplicación de este sistema al ámbito penitenciario, donde existe una alta prevalencia de recursos consumidores, fue uno de los últimos objetivos alcanzados. De hecho, los centros penitenciarios representan una intervención pública cuya finalidad es disminuir los factores de riesgo asociados a la delincuencia, entre estos el abuso de drogas. Aprovechamos por decirlo de algún modo que el tratamiento judicial de la drogodependencia se ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hacia posicionamientos que hacen hincapié cada vez más en la utilización de medidas de carácter rehabilitador que capaciten al sujeto para superar su problema de adicción y, con ello, también eliminar la posibilidad de delinquir. En este sentido, las instituciones se han mostrado sensibles a estos cambios. Así, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias trabajan en estrecha colaboración, reflejo de la cual es el diseño de este programa. Esta intervención representa un ejemplo de coordinación institucional y un impulso de políticas preventivas en el que se combinan tanto la actuación como la investigación para tratar de ofrecer estrategias de calidad y de eficacia comprobada. Así, la Consejería de Sanidad inició el pasado año el desarrollo e implantación en el ámbito penitenciario del modelo Matrix, mediante las siguientes actuaciones. Formación en el modelo Matrix Prisiones a personal de prisiones, profesionales y voluntariado que interviene en dicho ámbito. Traducción y adaptación de los protocolos americanos y de nuevos materiales del programa Matrix Prision. Protocolarizar la continuidad asistencial, creando itinerarios de integración tras la excarcelación. Supervisión clínica y desarrollo profesional de terapeutas en la intervención del abuso de sustancias en el ámbito penitenciario. Y evaluación de la eficacia y la eficiencia del modelo Matrix Prision a partir de medidas del indicador Retorno Social de la Inversión en Adicciones. En 2015 se llevó a cabo una primera experiencia de implantación mediante la formación de tres profesionales que aplicaron el modelo Matrix a un total de 50 internos en el centro penitenciario Murcia I Sangonera, proporcionando supervisión al equipo terapéutico y trabajando conjuntamente con ellos en la adaptación de los materiales al ámbito penitenciario. Esta experiencia generó una demanda por parte de los centros Murcia II Campos del Río y del Centro de Inserción Social Guillermo Miranda, por lo que durante este año 2016 se han llevado a cabo dos cursos específicos del modelo Matrix adaptado al ámbito penitenciario en dichos centros. Han sido formados 83 profesionales de dichas instituciones y de ONGs que desarrollan programas de drogodependencias en ellas. La financiación de estas actuaciones por el importe de algo más de 27.000 euros proviene del proyecto FIS Plan Nacional sobre Drogas, cuya finalidad es promover programas de rehabilitación, reinserción de toxicómanos con problemas jurídicos penales del Plan Nacional sobre Drogas a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Nuestro objetivo es continuar el año próximo y que el modelo Matrix esté implantado en los tres centros penitenciarios de la región de Murcia y que más de 120 internos puedan beneficiarse de este tratamiento, ofreciendo continuidad de formación y supervisión de profesionales de este ámbito. Quiero recordar que las conclusiones de los resultados de la encuesta estatal sobre salud y drogas entre los internados de prisión 2010 manifiestan que una elevada proporción de internos declara antecedentes de consumo de drogas. Una cuarta parte de los internos se había inyectado drogas al menos una vez en la vida y un 11,4% lo hacía de forma habitual en el momento de su ingreso en prisión. Asimismo, esta encuesta pone de relieve el importante papel que desempeñan los centros penitenciarios en lo que respecta a la utilización de los tratamientos del abuso de sustancias psicoactivas. Las prisiones están contribuyendo a que muchos consumidores inician o mantengan el tratamiento indicado para su adicción. Los sujetos con problemas de consumo de sustancias psicoactivas que participan en programas socioeducativos y terapéuticos presentan menos recidivas en arrestos, condenas y reingresos en prisión, lo que ha dado lugar a la necesidad de integrar los modelos de tratamiento de la adicción en el sistema judicial. El modelo Matrix, basado en teorías cognitivo-conductuales, técnicas de prevención de recaídas, principios de la entrevista motivacional, apoyo social y psicoeducación paralela, tanto del paciente como de su familia, se desarrolla en dos fases. La primera fase de terapia durante 16 semanas comprende un tratamiento ambulatorio, aunque también puede aplicarse en régimen de ingreso, y durante este periodo el paciente recibe entre tres y cinco sesiones semanales en grupo, una de ellas acompañada por la familia. Transcurridas las 16 semanas de tratamiento, el paciente continúa en tratamiento durante un año y acude a una sesión de apoyo social para recibir ayuda en su proceso de reinserción social más allá de su deshabituación. Con este modelo se entrena al paciente en estrategias para mantener la abstinencia y prevenir recaídas. A lo largo de todo el proceso, la familia desempeña un papel relevante, ya que se trata del entorno más próximo e íntimo del paciente. Señorías, tenemos que seguir apostando por asegurar la inserción de quienes, como he dicho, sufren el infierno de las drogas. Y lo vamos a hacer apostando por iniciativas innovadoras como el modelo matriz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora consejera. Señor Coronado, entiendo que… Señor Coronado… No hay réplica, entiendo que no hay réplica. Vale, muy bien, muchas gracias. Interpelación… Vamos a ver, vamos a poner esto. Uno, cero, cero, cero.